Chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Trapank 2 Juego nuevo en el canal, juego que vamos a probar hoy, recién salido del horno, recién estrenadito Shooter, primera persona, muy frenético, mucha gente lo compara con Fear Una mezcla entre Fear y Doom, pongamos, es un shooter gore, bastante gore, frenético, trepidante Con una buena música que acompaña ese derroche de balas, de sangre, de acción desbordante Y bueno, según los comentarios de Steam, sus valoraciones, pinta bien Es un juego con pocas más mecánicas que destrozar y disparar Pero divertido, de esos juegos que sacian esa necesidad de, entre comillas, de desahogo Así que vamos a darles, parece, lo tengo todo ya puesto en épico No he probado el juego todavía, así que vamos a darle Experimentados que buscan un desafío normal, vamos a jugar normal como es habitual Entiendo que así es como los juegos tienen que jugarse, el normal Y... Esto no tiene pinta de ser ninguna intro Muy bien, pues vamos a darle Esto es una primera toma de contacto Por tanto, una prueba Digamos, si os gusta, dejad un buen like Comentad, por favor, el vídeo Suscribíos si no estáis suscritos Y si veo que lo apoyáis, pues seguiremos subiendo más de este juego Aquí lo pone, iba a decirlo justo De Team17, el mismo desarrollador, el mismo estudio indie Que nos ha traído juegazos, sagas como Worms Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias ¡Suscríbete al canal! ¿Nos acaban de liberar? ¿Tiene pinta de que sí? Y tiene pinta de que vamos a coger ya los mandos de nuestro personaje ¡Uuuh! ¡Let's go! Déjame ver que está todo bien ¡Perfecto! ¡Let's go! ¡Vamos! Vale, estamos engrilletados Así que no puedo hacer nada todavía El juego luce bien, como veis Sin... Sin ser nada especial, pero luce bien A fin de cuentas La radio No la puedo coger Bueno, más que abrirse a cerrar Bloqueada A ver Ok, venga va Dejemos de jugar con los muertos Que nos dé buena educación Y sigamos Madre mía Que ruido hacen los cadáveres Cuando los pisas Vale, eso suena mal Lo de la estrella brillante Brightstar Evidentemente no tengo ni linterna No tengo nada Vale Vale, he pasado de largo Hola Estoy aquí Vale Vale El punto aparece En medio de la pantalla Cuando estás en la sombra Vale Guay Ah, vale Que he hecho Uy, esto lo he... Ah, vale Pensaba que me estaban viendo Vale, esto lo acabo de decir con la E Quería probar si me podía inclinar Así, uh, hacer así el estilo Pero, bueno No puedo Pero con la E Nos hacemos invisibles Durante un rato Tanto como dura la barra de la derecha Nice No, 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 no Vienen No, 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 no ¿Y si me escondo? ¿Y si me escondo? Están viniendo Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí ¿Se han ido? Creo Creo que Creo que sí va a decir Pues no Aquí están Vale Voy a intentar Pasar Uff Buah Jaja Buenísima Pero ¿Por dónde voy? Oh, no Tengo que ir por ahí Tengo que ir por el ascensor Tengo que ir por el ascensor No me digas eso Ah, no Por ahí Por ahí Vale, vale, vale Madre mía Vale Vale, ese debe ser el compañero que nos ha liberado Si es que lo podemos llamar compañero Amigo Aliado Socio Novia Amante Buah, tiene una onda Half-Life también Que me gusta Abrir esposas y pistola Vamos Ahora empieza lo divertido Let's go Tenemos el chaleco también Por lo que veo Abrir esposas Ya está Nice Vale, no podemos apuntar Podemos golpear En su lugar Cuerpo, cuerpo Vale Así ahorramos balas Y aquí tenemos algo Vale Pues vamos por ahí Cuando corremos En lugar de Pegar con la culata de la pistola Lanzamos una patada A los Jean-Claude Van Damme Alta izquierda Ah, vale Mantener Recoger información Vale Adam, vago de mierda Sé que no haces Tu puto trabajo Ya estás tardando En mover el culo Hasta mantenimiento Y arreglar la porquería De las tuberías de vapor Vale Bueno, os lo dejo ahí Por si queréis leerlo No parece nada relevante Ahí podríamos bajar Vale De hecho hay que bajar por ahí Ah Tenemos linterna Nice Y tenemos diferentes Caminos Aquí imagino Que solo podemos curarnos Si estamos heridos Por lo que veo Bueno, parece que podamos Interactuar con esto De ninguna forma Vale Este es el camino principal Vamos a ver Que hay por aquí Ah También hay camino Ok Pero en este caso Ya no hay Ah He pillado munición Creo Por el ruido Digo Porque no saldría Ninguna información De que estuviese cogiendo nada Vale Venga va Tengo ganas Un poco de acción Cuidado Vale Los amigos pueden ver Tu linterna Guay Uh Granada Podemos meter una granada Y tirarlo ¿Y esto? ¿Qué es escudo? Es un poquito Es un poquito como Como Wolfenstein Que puedes pillar Scoodle enemigo Vale Por aquí no Por abajo Toma Surprise Aumento de resistencia Matar a tus enemigos Aumentar a no sé qué Vale Ok Gracias Estaba muy ocupado Matando enemigos Precisamente Estoy yendo bien Tengo la sensación De que estoy yendo En círculos Ah no Igual no Camuflaje Concentración What What Podemos ralentizar En el tiempo Qué guapo Vale Falta uno ahí Venite Toma Vale Podemos pillar munición Uuuuh Nice Vale Pillamos armadura Pillamos munición Algo más Que pueda pillar Esto se puede romper No Vida ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pillo? ¿Cómo pillo la vida? Vale Entiendo que si no puedo pillar estos Que ya tengo a tope de vida Vale No peta Por suerte Uuuuh Escopeta Nice Ah cambiamos de arma Ok Bueno vamos a probar esta Tenemos a tope de escudo Por lo que veo No Me he quedado sin munición What Le he arrancado la cabeza Al tío este Le acabo de arrancar la cabeza Vale Pillamos munición Y seguimos Reventando Bueno lo que decía Yo ya os dije que era frenético Y ahí lo tenéis Un shooter frenético Watch my back I'm movin' up Watch out Keep your head down Arrow Everybody get to cover Get next Get coming Que guapo Que guapo Que guapo Venga Que ha pasado Paco Ups Sorry Si lo sabíamos El sprint Evidentemente Vaya vaya Que ha pasado Se ha hecho un harakiri Un sepuku Como se llame Buah Esa espada No puedo pegar Pillar la espada Tío No jodas Vale Imagino que esto Tiene una historia El tema El tema De la moneda Del Sacrificio Como bonita Ah Ah Uh Buah, tiene un retroceso Este del copón Pero revienta Revienta fuertemente Hostia Pidazo de boquetes que pega, ¿no? Pidazo de boquetes que pega, ¿no? Pidazo de boquetes que pega, ¿no? Ah, no ha muerto, sí No Vale Venga, a dormir Buah, Cristiano me encanta, ¿eh? Revienta va a ser bien Vale, le he dado verdad Sí Suat 14, this is Talon You're on the way Objetivo prioritario Entendido ¿Es aquí? Vale Lanzar granadas Tenemos granadas La operación estrella Este parece interesante Por eso lo voy a leer Operación estrella brillante Talon es una empresa de operaciones encubiertas Que sigue órdenes directas del director Si la zona 14 llega a estar en peligro Talon ejecutará la operación estrella brillante de inmediato Cuando comience la operación Solo habrá 30 minutos para sacar a todo el personal civil Después de ese tiempo Talon considerará objetivo cualquier civil que quede en la instalación Y disparará en acto La junta directiva autoriza la operación estrella brillante Para impedir que los activos caigan en manos del enemigo Cualquier interferencia será neutralizada Con el máximo prejuicio Ok Ok Understood Hola Lanzar ¡Cuál! Hoy Ya está Ahí tenemos algo oculto Vale, Paul, hemos realizado cuatro simulacros de evacuaciones de semana sin ningún tipo de aviso ¿Sabes lo difícil que es trabajar cuando de repente suenan las alarmas y los guardias armados nos escoltan al helipuerto? ¿Qué día nos pasa? Porque tenemos que prepararnos para una situación tan poco probable de repente Pues tampoco probable es, no era Aquí estamos, se me ha dado el caos Y más os conviene evacuar ¡Suscríbete! 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 Vale, queda alguien Personalizar el arma, ¿en serio? ¿What? A ver, a ver Vale, no tenemos nada todavía, de hecho Culata plegable, culata desplegada Menos retroceso, pero tiempos de recarga un poco más lentos Pues, venga, esta ¿Qué más puedo hacer aquí? Nada más, esto no lo tengo, esto no lo tengo Y esto puedo personalizar también Mira por dos, no tengo Tampoco, vale, no tenemos nada, básicamente Pieza del arma ¿Ah, no tengo la pistola? Vale, ahora sí Tenemos silenciador, pues esto me lo quedo ya Silenciador me gusta Y esta la cambio, va Otra Láser, vale Venga Pues láser Ah, láser para la escopeta Ah, no Para la pistola Guay Nice Mola, mola No sabía que pudiésemos personalizar las armas Eso me gusta Ah, Stallone Que ya está empezando a activar el Protocolo este de seguridad Que ya está empezando a activar el ¿Ha muerto? Mmm, sí Vale, queda uno Creo Ah, igual no Vale Interactuar con drone Usuario identificado Sujeto 106 Ubicación Centro clandestino Número 14 Corporación Horizon Accediendo a recuerdos del usuario Vale Eliminación del sujeto 105 Completada El ciclo comienza de nuevo La captura significa que te verás obligado a completar tu misión original Saliendo del programa Ok Un segundo Vale Uy Se ha hecho silencio Y aquí tenemos un montón de objetos con los que interactuar Se viene combate Se viene combate ¿Me dan por aquí? Uy, dime que sí Les tiro la granada Según bajen ¿Qué ha pasado? Oh No Ni minuut I'm out of my own I'm good I'm good I'm alright I'm good I'm good I'm good I'm good ¡Vamos, Ignat! ¡Tribuy de la canla! ¡Vamos, Ignat! ¡Vamos, Ignat! ¡Vamos, Ignat! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Listo! ¿Quién más? Vale, tengo granadas. ¡Vamos, Ignat! ¡Vamos, Ignat! ¡Vamos, Ignat! ¡Vamos, Ignat! ¡Ha! ¡Vamos, Ignat! ¡Vamos, Ignat! ¿Quién más queda? ¿Ahí? ¡Cuidado a mis espacios... ¡Vamos, Ignat! ¡Vamos! ¡Vamos, Ignat! ¡Vamos! ¡Vamos, Ignat! ¡Vamos! ¡Vamos, Ignat! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Vale, creo que ya está. Me los he cargado todos. Vale, vendrán por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! Queda uno Nice Uff, este último era duro Este último era duro Pat, asegúrate de que se extracte de seguridad ¿Son colegas estos? Nice, guarde tu fuego Get inside the chopper 106 We're gonna get you out of here Get in the chopper Nice Let's go Bueno, no hace falta ni que se molesten Está todo despejado Están todos muertos Trepank Guay, me ha gustado, eh Me ha gustado, acción pura y dura Trepidante, rápida, ágil Divertida, satisfactoria ¿Qué más se le puede pedir? Mola, me ha gustado Me ha gustado Y espero que vosotros también Ya sabéis, si es así Dejad un buen like Comentad Y subiremos más de este juego This is Raven We're approaching the safe house Roger that, ma'am Patching you through to him now It's a pleasure to finally meet you, 106 The Horizon Corporation had you locked away for a very long time They must be frightened now that you are free You want vengeance So do we Welcome to Task Force 27 Ok Muy bien Pues Qué guay chicos, me ha gustado De verdad os digo que me ha gustado Lo he disfrutado Qué guay ese tío Y nada, si os ha gustado a vosotros también Ya sabéis, dejad un buen like Y sí, lo dejaremos aquí Nos vemos Si queréis En el siguiente episodio de Trenpank Chao